El ex agente de la policía acusado de matar al afroamericano George Floyd en mayo del año pasado en Estados Unidos fue declarado culpable de los tres cargos que enfrentaba. A continuación presentamos el reporte de la agencia francesa de prensa. El ex policía Derek Chauvin fue declarado el martes culpable de los tres cargos de asesinato y homicidio involuntario, por los que estaba acusado por la muerte de la afroestadounidense George Floyd. El ex policía blanco de Minneapolis fue hallado culpable en decisiones unánimes del jurado de siete mujeres y cinco hombres, que deliberó a puerta cerrada durante menos de dos días al final de un juicio de tres semanas. Chauvin, de 45 años, podría pasar de cadastrar las rejas por el asesinato de Floyd en mayo de 2020, que provocó protestas contra la injusticia racial y la brutalidad policial en todo el mundo. Los miembros del jurado tardaron poco más de 10 horas deliberando hasta alcanzar este veredicto que leyó el juez del caso, pasadas las cuatro de la tarde en Minneapolis. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, continúe en sintonía con nuestra programación.